El Santo del Día, San Juan y San Pablo Mártires. San Juan y San Pablo fueron caballeros romanos y familiares de Constancia, hija del emperador Constantino. Juan era mayordomo y Pablo su secretario, los cuales se ocupaban en obras de piedad, convirtiendo a muchos con sus palabras y ejemplos. Imperando Juliano, apóstata, les envió a decir que desearía servirse de ellos si abandonaban la fe de Cristo. Respondieron los santos que no dejaban el servicio de Constantino por servir a otro hombre, sino por servir a Dios, Criador del cielo y de la tierra. Encarcelados, los visitó Terenciano, ministro de Juliano, invitándoles a sacrificar a los dioses, pues de lo contrario les haría degollar ahí mismo, no queriendo que muriesen en público por ser personas principales. Ellos le respondieron, Si Juliano es tu señor, préciate de ser su criado, que nosotros no tenemos más amo que Jesucristo. Con esto los mandó allí sepultar secretamente en una olla que hizo en la misma casa. Fue su martirio el día 26 de junio del año 826. La memoria de estos ilustres mártires fue siempre célebre en la iglesia. En tiempo de constancio, se edificó un templo en su misma casa con el título de cardenal. La actual Basílica de los Santos Juan y Pablo, con su fachada de estilo románico lombardo, fue entregada por el Papa Clemente XIV a San Pablo de la Cruz, y a la fecha está al cuidado de los pasionistas. Santos Juan y Pablo, rogad por nosotros. Sea para mayor gloria de Dios.